Tanto si ya viste la película y sus escenas poscréditos como si no la has visto y ni la piensas ver por todo lo que engloba la película Vamos a hablar de las escenas poscréditos de Captain Marvel Buenos días, tardes o noches bello ser humano, vamos a hablar de las escenas poscréditos Pero antes recordemos la famosísima escena poscréditos de Infinity War En donde nos enteramos de la existencia de Captain Marvel Pues es Nick Fury quien la llama a través de su viper antes de desaparecer completamente tras el chasquido de Thanos Desde este momento la película de Captain Marvel empezó a generar expectativa y a pesar de las últimas controversias que ha tenido Esta película puede tener cierta importancia para el desarrollo y la conclusión de Endgame ¿Cuál es la primera escena poscréditos de Captain Marvel? En la primera escena poscréditos nos encontramos después del final de Infinity War ¿En qué momento exactamente? No lo sabemos Pero sabemos que es en un momento antes de los trailers y después de la película El Capitán América está observando en una pantalla como cientos de personas desaparecen en todo el mundo De repente el viper de Nick Fury que ellos ya poseen de alguna manera que todavía no sabemos Deja de emitir el mensaje que envió Los sobrevivientes se dan cuenta de esto y empiezan a debatir sobre su funcionamiento y la señal que está emitiendo Finalmente terminan decidiendo que si era importante para Nick Fury también debe serlo para ellos Y cuando Natasha voltea para volver al trabajo se encuentra cara a cara con Carol Danvers, la Capitana Marvel Quien pregunta dónde está Fury Inmediatamente después tenemos el típico mensaje que dice que Captain Marvel va a regresar en Avengers Endgame De esta manera podemos unir las tres películas Infinity War, Captain Marvel y Endgame A raíz de esto van a empezar mucho las teorías ¿Será Carol la que salve a Tony Stark del espacio? ¿Será ella la que detenga finalmente a Thanos con todo su poder? ¿O simplemente ayudará a los Avengers a hacer un nuevo plan para tratar de rescatar a Tony y vencer a Thanos a la vez? De alguna manera esta escena es satisfactoria y no porque es algo que ya sabíamos que iba a pasar Sabíamos que la Capitana iba a unirse a los superhéroes restantes después del chasquido de Thanos Y que iba a formar parte importante en el desarrollo y el final de la batalla contra el Titán Sin embargo ver este nexo entre esta película y Endgame nos da un poco de satisfacción Porque nos anticipa para lo que está a punto de venir No podemos ver la reacción de los Avengers al ver a Carol por primera vez Y tampoco podemos ver la de ella al encontrarse con los Avengers Así que no podemos hacer muchas especulaciones En los trailers de Endgame a pesar de que ya no vemos al Capitán con barba Y podemos intuir que Carol ya está dentro del grupo de los Avengers Y tal vez haya sido removida digitalmente como pasó de hecho con el trailer de Infinity War Hasta este momento no lo sabemos Ya veremos en la película cómo lo manejan Esta fue la primera escena Y la segunda que es una especie de gag como ya habíamos visto por ejemplo En la escena post créditos de los Guardianes de la Galaxia o de Ant-Man Aquí nos muestra como el gato Gus que realmente fue de las partes que más se llevaron la película Vomita el Tesseract Mismo que engulló en plena batalla contra la Star Force para evitar que ellos se llevaran el cubo de energía Y a pesar de que esto puede o no ser importante para todo el universo de Marvel Esto también puede levantar teorías Y bueno pues estas son las dos escenas de Captain Marvel La verdad pueden ser o no satisfactorias Pero de alguna manera nos dan un poco de emoción para lo que está por venir Que ya es la siguiente y última película de los Avengers Endgame ¿Qué? Así que si ya viste la película coméntame qué te pareció ¿Qué te parecieron estas escenas? ¿Son satisfactorias? ¿Simplemente son una escena más? ¿Cuáles son tus teorías sobre el nexo entre estas escenas y Endgame? Déjamelo abajo en la caja de comentarios Yo con gusto te voy a leer Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos También ayúdame a darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video Y aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube Y ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video